Acuerdo parlamentario para la glosa del sexto informe de gobierno Villahermosa, Centro, Tabasco, a 15 de noviembre del 2018 Con 32 votos a favor, las y los integrantes de la sexagésima tercera legislatura aprobaron un acuerdo parlamentario por medio del cual se determina que del 26 al 30 de noviembre se presentarán ante el Pleno del Congreso local cinco titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal para informar sobre el Estado que guardan sus respectivos sectores El documento presentado por la Junta de Coordinación Política también señala que otros cinco funcionarios se presentarán ante las comisiones ordinarias competentes para que den cuenta del Estado que guardan las dependencias a su cargo Las comparecencias ante el Pleno se realizarán a las 9 de la mañana De acuerdo al siguiente calendario, lunes 26 de noviembre se presentará el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Ahmed Ramos Trocones Martes 27 de noviembre, el Secretario de Salud, Romel Franz Cernaleder El miércoles 28 de noviembre, corresponderá el turno al titular de Secretaría de la Educación Ángel Eduardo Solís Carvallo, el jueves 29 de noviembre, corresponderá al Secretario de Comunicaciones y Transportes José Abraham López Cámara Zurita y el viernes 30 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Jorge Alberto Aguirre Carvajal En relación a las comparecencias ante las comisiones ordinarias Estas se realizarán en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política De acuerdo al siguiente esquema, lunes 26 de noviembre a las 11 horas se presentará ante la Comisión Ordinaria de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña El martes 27 de noviembre a las 14 horas, acudirá ante la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos El miércoles 28 de noviembre a las 11 horas, se presentará ante la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Peralta Fossi Posteriormente, el jueves 29 de noviembre a las 14 horas, corresponderá el turno el titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental Juan Carlos García Alvarado, comparecerá ante la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental Finalmente, el viernes 30 de noviembre a las 11 horas, acudirá ante la Comisión Inspectora de Hacienda Primera, la titular de la Secretaría de Contraloría, Lucina Tamayo Barrios